La gente me señala Yo no tengo dueño Yo sé que me critican Me consta que me odian La envidia les corroe Mi vida les agobia ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa Mis circunstancias Les insultan Mi destino es el que yo Decido el que yo Él dijo para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así se ve Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así se iré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así se iré Nunca cambiaré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así se iré ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así se iré Yo soy así, así se iré Nunca cambiaré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así se iré Nunca cambiaré Nunca cambiaré Nunca cambiaré Nunca cambiaré Nunca acordará Nunca cambiaré No playaré No playaré Gracias por ver el video